Son muchas emociones encontradas, ¿no? Hace 17 años yo estuve en esta preparatoria y por motivos personales pues no pude continuar con mis estudios. En este teatro presenté una obra, estuve en concursos de oratoria, subí a la oficina del director por la bandera, porque estaba en la escuelta. Me encantaba la escuela, por motivos personales no pude continuar, tenía que trabajar, tenía que ayudar a mi casa. Entonces, pues ahora que voy a recibir mi certificado, el sábado estaba, me dijeron de dos o tres meses vas a recibirlo. Estarte pendiente, checando la página, me dieron las instrucciones, en ventanilla me recibieron, la verdad, de una manera muy, muy atenta. Muchas gracias. Veo caras que aún recuerdo todavía de años anteriores. Este, y es muy padre, ¿no? El sábado me di un soño, no podía dormir, abro la página y veo mi nombre en un listado. Hablo, este, la nota donde viene la convocatoria a la asamblea o al evento para recibir el certificado. Ese mismo día voy, acudo a la universidad, donde voy a ingresar en septiembre y tomo la decisión de ya inscribirme. Entonces, son muchas emociones, estoy muy contenta. Doy las gracias por las atenciones. Las instrucciones siempre han sido muy claras y la verdad que estoy muy agradecida por la atención que nos tiene. Muchas gracias. A su compañera, nuestra alumna de tiempo atrás, todos ustedes, al recibir el certificado aquí en la preparatoria, como todas las demás generaciones, son considerados egresados de la Lázaro Cárdenas. Jaguares también. Gracias. Buenas tardes. Sin duda, también emocionado, ¿no? Con una óptica, una versión distinta a la de mi compañera. Nosotros, junto con Mari Carmen, venimos de la Ciudad Mexicali, entramos en un proyecto dentro de la empresa, como dice el profe, tenemos proyectos. Por distintas situaciones, en lo personal, pues no me fue posible estudiar, ¿verdad? Como yo lo hubiera deseado. Entramos, y aquí voy a meter un golpe, si me lo permite, a laborar para la empresa Oxxo. Dentro de Oxxo hay un desarrollo de carrera. Y fuimos seleccionados para participar dentro de ella. Y entonces aquí estamos muy emocionados, como mi compañera también, de verdad, ganas de llorar, porque yo sé el esfuerzo que cuesta. Entonces, gracias, gracias a la escuela Lázaro Cárdenas. Además, un orgullo, ¿verdad? Que nos digan que también somos jaguares. ¡Wow! Muy emocionado. Muchas gracias, de verdad. Te van a hacer de gritar, de compartir. Además, el logro que tenemos ahora. Bueno, venimos de Mexicali. Tenimos permiso para los trabajos, para venir aquí. Es un esfuerzo grande. Vaya, gracias. No tengo otra palabra. Gracias. No es fácil, pero bien vale la pena. Muchas gracias a todos. Quisiera decir más. Felicidades a todos. A mi compañera Mari Carmen. Gracias, en fin. Gracias. Muchas gracias. Yo también vengo de Mexicali. Para mí, no me la quería todavía, miré la lista y dije, ¡Ah, caray, apareció mi nombre ahí! Entonces, espero que sí me he camisarificado. Yo me animé a estudiar, a acusar el bachillerato, porque tengo 24 años, al próximo 4 de julio, cumplo 24 años de trabajo, y he mirado cómo todos crecen. Y yo ya he compuesto desde hace 19 años. Tengo los conocimientos, pero no tengo la preparación académica. Esta es una razón. La otra razón es que mis hijos más grandes no han terminado la preparatoria y que nos den un ejemplo para ellos. Uno ya tiene 26 años, el otro tiene 21. Entonces, con esto yo les digo a ellos que sí se puede. Y aparte que ya estoy cursando yo la universidad. Acabo de iniciar. Mañana mismo envío a México, si Dios quiere, mi certificado. Entonces, para mí es un logro muy grande, la verdad. Y como anécdota, tuve un accidente y a los... Si hubiera sido, yo creo que... Pues, me tocó hacer el recién accidentado, el examen y de este, pues, milagro que este... al próximo día fui, que he tardado tres semanas. O sea, por poco no lo logro. Pero, gracias a Cristo ya. Gracias. Mi nombre es Claudia, Claudia González. Y como muchos de ustedes igual, por circunstancias de la vida, tuve que dejar la preparatoria y que se me presentó hace un año una gran oportunidad de trabajo. En ese trabajo me dijeron, saca la prepa y que ascendemos. Y vi una gran oportunidad. Y no nada más eso, el concluir, el tener ya un certificado de la preparatoria. y quiero comentarles y quiero comentarles que aquí estudiaron todos mis hermanos, ¿eh? Aquí salieron tres generaciones y todos los licenciados. Y todos los licenciados ya. Yo fui la primera de seis hermanos. Los siguientes tres aquí se grabaron. Ya no puedo seguir estudiando. Pero la oportunidad que me presentó la vida y el trabajo me animó a seguir. Presenté el examen y como dijo el profesor, no nada más es para tener un documento, no nada más es para tener un papel y poder decir en la empresa o en el trabajo, aquí está mi papel, vamos a seguir. El tener ya un certificado, el tener un papel, me animó. Me animó a seguir estudiando. En febrero inició la universidad, digo, en septiembre ya inicio la carrera universitaria porque me gustó retomar lo que yo había dejado. Yo inicié estudiando en el colegio de bachilleros hace ya muchísimos años, hace casi 30 años. Y ahora que le dije a mi hermana me van a entregar mi certificado, me dijo, perdón, bienvenida al club de los jaguares. Así que somos cuatro hermanos ya con documentación, con un certificado de aquí de la Lázaro y yo los invito a aquellos que todavía no se deciden a continuar los estudios, hay opción, hay oportunidad de seguir estudiando y no nada más en la UABC o un sistema escolarizado, hay más opciones. Yo voy a tomar precisamente por mi trabajo una opción más que me va a facilitar de continuar mis estudios y terminar. Yo los invito a que sigan adelante porque la verdad no nada más es tener un papel para poder proteger nuestros trabajos. Si tenemos ya la oportunidad y nosotros ya como adultos nos demostramos que podemos sacar adelante con esfuerzo o como sea un certificado de preparatoria, nosotros nos podemos demostrar que podemos terminar una carrera universitaria y servir como ejemplo a nuestros hijos, a nuestros niños, que vean que nosotros también tenemos la fortaleza, que tenemos la inteligencia, la capacidad y sobre todo que podemos ser su ejemplo, que ellos vean en nosotros como padres de familia que si nosotros no nos estamos superando ellos también pueden hacerlo y eso es también lo que me animo a continuar con mis estudios. Tengo dos jóvenes y quiero que vean en mí no nada más la mamá regañona, la mamá que está ahí, sino que vean un ejemplo de lucha, que vean que si mamá pudo estudiar, si mamá puede terminar una carrera, ellos que están iniciando su vida académica también pueden hacerlo. Que no hay en la vida barreras que no podamos saltar, que no hay en la vida una barrera que nos pueda detener. Ahora nosotros por fin terminamos nuestros estudios y en serio los invito a que continuemos nuestros estudios, no quedarnos nada más con el certificado de la prepa, sino vamos por más. Gracias. Gracias. Víctor Sobrero Salvatos. Gracias. 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 Muchas felicidades.